Y bueno, decenas de voluntarios de la organización Good Jobs LA salieron a las calles de Los Ángeles este fin de semana para manifestar su apoyo a la proposición 30 y en contra de la 32, así como para promover el voto entre la comunidad latina y afroamericana para las elecciones de este martes. Mientras que el equipo del candidato Mitt Romney no ha querido revelar los resultados de las votaciones tempranas, les cuento que la campaña de Obama está reportando que entre los hispanos está favoreciendo al presidente.